jajaja Bienvenido David Esto empieza así Carajo Está fuerte o qué? Está fuerte no? Pasamos un poquito y hay mucho pescado Como se ha pescado eso Puede ser Pesa así como mucho y no No cabece Ahora está cabeceando un poco Jajaja Ahí, ahí Pon uno de esos amarillos si quieres Son de 60 gramos Para tu caña igual es mucho Está grabando Es robal WOOOOO No 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 No